Telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La Realidad. Buen día. Muy lindo el fin de semana. Trabajando operativamente en la prevención. Habíamos quedado con que... Habíamos convocado personal de la División Docencia y Prevención de la Dirección Drogas Peligrosas. Para hacer una charla informativa en las escuelas. Dentro de la programación hemos tenido un resultado hermoso. Porque los chicos han colaborado, se han informado sobre esta problemática instalada hoy en la comunidad de Nueva Esteña. Y para el personal policial también se realizó ya una capacitación más específica sobre la parte procedimental. Que tiene la diferencia con los chicos y que era más informativa. No obstante, también fue consensuada, ellos también pudieron interactuar y asesorarse también sobre esta problemática. Para este mes de noviembre vamos a convocar a la División de Trata de Personas también. Que es algo que es muy importante. Y de esa manera ir dando participación a todas las áreas que tiene la institución policial. Para compartirlo con la comunidad de Nueva Esteña. En el mismo día también convocamos dentro de la Dirección Drogas, creo que expliqué antes. Tiene varias divisiones. Y también llamé a la División Canes Antinarcótico. En el cual realizamos distintos operativos. En Ruta Nacional 60 y en Fiambalá. En los dos lugares que realizamos el operativo hemos procedido al secuestro de marihuana. En ínfimas cantidades. Por el cual se puso en conocimiento al Juego Federal. Y ordenó el secuestro de esa cantidad de marihuana. Y que se continúe con las medidas procesales. No tomando medidas en base a la libertad de ellos. No se tomó medidas judiciales. Sí, de los rodados más de motocicletas tuvimos un total de 17 motos. Tres automóviles y una camioneta. De esas 17 motocicletas, 7 de ellas están por la investigación. En proceso, digamos, porque se va a tratar de determinar la procedencia de ellas. Porque tienen numeraciones totalmente apócrifas. Y el resto es por la conducción peligrosa. Que son conforme al artículo 96 del Código de Falta. En concordancia con el artículo 40, 48, 70 y 72 de la Ley Nacional de Tránsito. Sí estaban vulneradas. Habían sido adulteradas. Así que, bueno, eso va a demandar que tengan que participar otras unidades específicas. Para realizar un reunión químico y tratar de determinar las procedencias de ellas también. Y quién habrá sido sus dueños anteriormente. Tuvimos un accidente de tránsito también en Fiambalá, en el cual se está investigando. Donde uno de ellos, una chica de la localidad de Tatón, habría sido colisionada desde atrás por un vehículo. Y lo dejaron abandonado. Y por cuyas lesiones tuvo que ser hospitalizada. Se está en este momento investigando, así que muy prontamente vamos a tener novedades sobre este hecho. La otra, algo muy particular, creo que no se dio todavía, pero bueno, se puede llegar en cualquier momento. Es una aprehensión privada. Lo que significa que un sujeto había ingresado en un domicilio y fue sorprendido, infragante, por sus propietarios. Rápidamente han logrado la reducción de esta persona y puesto en conocimiento a la autoridad policial. Donde pudimos llegar al lugar y proceder a su arresto. Totalmente esas las intenciones, para mala suerte de él llegaron sus dueños y se procedió a realizar la aprehensión. Algo que muchas veces la gente no lo sabe, que tiene esa facultad de hacer una aprehensión privada. Que tiene esa facultad de hacer ese arresto. Que tiene un tiempo, solamente la reducción, lograr que no se vaya, que no se siga cometiendo el hecho. Sin llegar a cometer delito, o sea, me refiero a que sin llegar a golpear nada. Y rápidamente tiene que llamar al móvil policial para que se llegue al lugar y se haga cargo.